Ella me mató Mi hermana dice que mi mamá la mató Mamá dice que no tengo ninguna hermana Todas las noches mi madre me arropa y me da un beso de buenas noches Después comienza a llorar amargamente Mientras me pregunta por salta ¿Por qué tuviste que morir? No quiero escuchar nada más de ese amigo imaginario Queda claro Ayer mis padres me dijeron que era demasiado mayor para un amigo imaginario Y que tenía que dejarlo ir No, no, esto no puede estar pasando, no, no Encontraron su cuerpo esta mañana Empecé a arroparlo en su cama y me dijo Mami, fíjate debajo de la cama si hay monstruos Lo hice para complacerlo Y bajo la cama Lo vi a él Otro él Mirándome fijo Temblando Y me dijo Mami, hay alguien más en mi cama No hay nada tan lindo como la risa de un bebé A menos de que sean las 12 en la mañana Y viva sola Tierra de la radio Donde se cocina el terror No hay nada tan lindo como la risa de un bebé Donde se cocina elvtacer Donde se cocina el terror